¿Qué es Jorge Daniel Vargas Vargas? ¿Qué es Jorge Daniel 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 Vargas? Bueno, la gente tendrá que ver también quién realmente va a tener la posibilidad de defenderlo y ser una buena canalización para llevar los problemas que ellos tienen en sus lugares, en su sector, porque nosotros vamos a ser el puente y vamos a ser quienes vamos a llevar el sentimiento y lo que necesita la comunidad hacia el consejo municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!